Pero para Tú te has bañado en petróleo Solo mírate la cara No sé qué pasa con el beat No es oro Y se lo damos en 3, 2, 1 Mányalo Mányalo, mányalo La verdad porque tú ni siquiera sabes Tener freestyle Muchos métodos en mi mente hay Al igual que los métodos que tiene Walter White Para hacer muchas cosas Tú no tienes prosas Y yo te gano todos los días Porque la verdad que tú no eres estrella Esto es como el barrio Mueres con el pico de botella Así es como te corto Aquí hay mucha piconería Porque se empiezan a quejar Si yo le gano hoy día Aquí hay que ser sinceros Hay que salir adelante Y sin poner peros Por eso que yo siempre tengo nivel Al igual que el hoyo de Mel ¿Entendiste? Es normal que te degolle Si te mando al fondo Nadie te oye Lo cierto sabes Oye cabrón Vete con pumba Porque yo siempre tengo el timón ¿Te te viste? Oye cretino Aunque tú estés al volante No llegas a tu destino Última Lo cierto hermano Hoy te dejo en ruina Te corto la cabeza Ya forma parte de mi vitrina Yo no soy Ramcio Soy Hércules Forjador del primer gimnasio ¡Qué bueno bro! Qué bueno que Ramcet Hermano Por Dios Qué bueno es Yo oprimo el pan Y se lo damos en tres Dos Toma mi pan Este rapero no tiene disciplina Por sí mismo Dice que puede soltar Todo en las clases de tarimas Ya que hace rato Me habló de Walter White Que es cinismo Que en su metanfetamina Yo le meto 80 rimas Y trastorno sus oídos El rapero está aturdido Está perdiendo su sentido Yo volando A la velocidad De todo y tú el sonido Imaginando Que van a terminar Sangrando todos tus oídos Voy a trepar justo hasta la punta Me llega el pincho De que camine con pumba Porque soy cerdo con clase Para tratar a la base Trepando en cada uno De tus malditos enlaces Tú tan solo parte De mi ganado apesta Ves que no puedes ganarme En esta gesta Yo te ofrezco rap Rimas y también respuesta Tú en el ganado Solo eres una respuesta O tal vez un prestamista De este estilo en freestyle Te juro que tú no estás en la lista Según mi punto de vista Voy a desdoblar tu artista Te das de cuenta Que estoy prestándote una arista Para que calmes tu rabia Porque para mí Te juro en el rap Eres un malnacido Yo no tengo rabia Pero dentro de tus oídos Soy el mismo que está actuando Por instinto y por sentido Bueno Bueno No puedo encerro y medio Porque se ha trabado un poco Pero no está mal En minuto de leads En minuto de arranque Bastante mejor Ramset A mi gusto Bastante mejor Ramset Deja de agarrar Tú sabes Ok Quiero aguantar todo con la mano arriba 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo tengo determinaciones Funciono como un mecánico Porque mis cambios Siempre lo hace En estilo clásico Voy a bofetearte Mi hermano esté sujeto Para ver si de una vez Puede aceptarme el reto De tratar de jugar una carta No ganas ni en la baraja No me sacas ni ventaja Este tan solo es un oruga Queriendo ser mariposa Pero se juntó con J y se convirtió en otra cosa Yo un asteroide Tú no un sicario Yo caigo como el androide Pero mato al dinosaurio Todo lo que tú dices Es un punto contrario No es una batalla De outfits Si traigo lo necesario Habidas Y tres rayas De esas mismas Que tú te metes Para entrar a la batalla Yo afiliado A la carpa del rap Tú también Pero tu carpa Hay payasos De otra sociedad Me adhiero A todas las palabras Con sentido Estoy barriéndote Dentro del contenido Incluso mi hermano Tú me suenas aburrido Apuesto hasta que Escobar Era divertido Me estoy jugando Un individual Tú estás mal Yo termino en el penal Este rapper lirical Solo es un corcho En su mentalidad Porque está flotando Con toda la humedad Tiempo Ok, inicias tu Ramse Dale, papi Vamos para allá Vamos, Ramse Papi Es el Ram Por eso es el Ram El marido Ok, yes, yes Y se lo damos En 3, 2, 1 Esto es FMS Esto es FMS En el freestyle Y también es calle Yo te gano de ley Tú no me ganas Hijo puta Me confundo Ya lo sabes Necro Que Jesucristo Era zurdo Aquí yo te gano Porque soy el kamikaze En la música Yo te dejo a kamikaze Para que tú lo reproduzcas Es normal que yo tenga millones Pero que no los luzca Porque yo no soy presumido Yo voy a invadir Lo que siempre ha dicho mi amigo Tú quieres que te festejen En el combate Pero a la hora de rapear Solo te tiran tomates Tómatelo en serio Palparida Que tú eres un sancurro Y que te la zambullida Qué bueno es Tú no me ganas Soy el mierda Hoy te gana el carnicero De masacre en Texas Entiendiste Es momentáneo Qué bueno Esto es para caso Yo te perforo el cráneo Tú no me ganas En el ring Soy el mutante De mutantes Llámame Wolverine Tú no me ganas No tienes la calité No soy enciclopedia A ti te gana Ramset Muy bien Ramset Hermano tío Qué bueno es este pavo bro Qué bueno es este pavo bro De momento Pinta para hacer la mejor actuación A nivel completo Nadie ha hecho un easy mod Y un harmo tan sólido Aún Qué bueno es bro Increíble Representando a Rapstyle Hermano Increíble Ramset Mis dieces Qué bueno es bro Muy bueno Sí tranquilo Mientras que yo voy Muy bueno bro Ok Este se ha metido Su jajaja Ok Quiero aguatoto Con la mano arriba Quiero aguatoto Con la mano arriba Quiero aguatoto Con la mano arriba Pumba Pumba Avise Y lo damos En 3 2 1 Vaya Este Pumban Y llame la temática Que es Twitter Pero la verdad Que no tengo todavía Esa aplicación Y no es el Twitter Y después de que te gane A mí tú me harás mención Me vas a decir Que yo estoy ahí Animal Pero eso es normal Tú eres un pescado Deprimido Y un poco anormal Porque no vives Dentro de mi red social O sea que te mueres No sé si tú la captas Vale La verdad Que mi coherencia Es larga Tú no me ganas Porque es incapaz No es Twitter Es una paloma Que pide paz Y no lo sabe hacer En el freestyle Porque aunque tú seas Twitter Yo te gano en tu face No me hables de Instagram En la memoria No necesito Instagram Para poder hacer historia ¡Oh! Qué bueno es, bro Sí Él es como Twitter En el momento que habla Porque solo me gana Wikipedia Mediando Si quieres te lo explico Adentro del distrito Que cuando yo combino Mi estilo Me vuelvo un mito Hablando de Twitter Adentro de este circuito Su cerebro está más perdido Que pajarito ¡Oh! Esto te lo clavo yo en el beat Este rapero para mí Te juro Solo es la bitch Este Piensa que me gana a mí Si solo es un retweet De las rimas de Steve ¡Último! ¿Para qué vas a hablarme Todo eso Si yo voy a cerrar Como la red del Congreso Este rapero carece De peso Yo soy Anonymous Te desvelo con eso ¡Tieeeeh! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Bird! Hermano Hermano Me gusta mucho Mucho más La versión esta de De... Me gusta mucho más La versión esta de De Litz en Calmado, bro Me encanta El Litz en Calmado, bro Me parece que explota Todas sus capacidades Muy bueno, bro Muy bueno, bro ¡Qué batallón, bro! ¡Qué interesante! Tres, dos, uno Tiempo Estás a punto de recibir 200 golpes de Litz en Por pasarte Por las vías del tren Ya lo encarcelé Por favor, entreguen tres Hoy has le dado Tiene que salir un triple seis Para que pueda escapar Y burlar la ley ¿Has visto cómo le clava Este senseis? Estás jugando al monopolio Del 2016 ¡Último! Cuando salió Y que era en Perú Que todos lo aclamaban Todita la multitud El monopolio Cagó a gente Justo adentro del Perú Hoy día los controlan Detrás del cerebro Es juventud ¡Cambio! Es que el monopolio Yo lo odio Pero igual Voy a llegar al podio Tú eres el monopolio Y yo la ouija Por eso te odio Tú tienes propiedades Y yo demonios propios Tú no lo sabes Tú no me vas a ganar Aunque sea un juego Yo te gano como azar Eso es el monopolio Fuck a la policía Juro que la odio Pero solo a los que son bueyes Solo a los que matan civiles Por sus leyes Esto es el monopolio En verdad Yo pude salir de eso Y expresar mi calidad Porque la verdad El monopolio lo es bello Lastimosamente formamos Parte de ello Lo vamos a romper Lo vamos a romper Porque somos las piezas Y nos vamos a mover En donde sea ¡Tiempo! ¡Qué buena batalla, bro! ¿Cuándo jugamos monopolio? ¡Qué buena batalla, bro, tío! ¡Qué buena batalla, bro! ¡Qué buena batalla! Le voy a dejar el 1 a Ramset Papi Esto está siendo Entiendo que estuvieras más calmados Con el choque A Necros Porque sea una batalla floja Pero esto está siendo un batallón, bro Está siendo una batalla súper disfrutable, bro Dale en el chat Dale fuego al chat, bro Comenten lo que les está pareciendo Les amo, chicos Vamos para allá Dale Dale, dale El personaje de la izquierda Y el otro El de la derecha Los competidores rimarán Como si fuesen el personaje Que les toca Y su rival Le responderá como el otro 8x8 110 segundos Terminaste tu 4x4, ¿verdad? 8x8 8x8 Exacto Demandado Sensei Oh, oh, yes, 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 yes DJ te ha mandado en el fucking beat Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1 En el fucking beat En el fucking beat Yo te desintegro Yo soy el petróleo Soy el oro negro Y la verdad, oye, tarao Tú eres el petróleo Hoy día te dejo bien underground Tú no lo sabes Tú estás bajo la tierra Pero la verdad Que tú no tienes arte Soy el petróleo Y tú debes descalvarme Y mejoras lo fuerte Pa' que puedas encontrarme Yo soy el petróleo Pues sí Soy underground Y él es el oro Lo golpeo Pa' que luego diga Este rapero pa' mí Si es un tarao Que no entiendo De qué tipo de oro Se ha colgao ¿Cómo te explico yo Mi hermano En todas las instrumentales Que por más que seas oro Tú no vales Y si eres petróleo Eres de todos los letales Esta solo es la venganza Por los animales Pero para Tú te has bañado en petróleo Solo mírate la cara No sé qué pasa Con el beat No es oro Y el lobo se muere Con estas balas de plata Ostras, lo que faltaba ya hoy Bro, que se fuera al beat Bro Lo que me faltaba ¿Qué? 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 Yo soy el oro de Trujillo Porque mientras más Me pulen Más me esfuerzan Y más brillo Pero tú mira Como a ti Yo te dinámite Tú no tienes flow Mucho menos Tienes mi rapidez Ya que la verdad Que yo te gano Soy un reptiliano Robando todo el oro De esas pirámides Tú no lo sabes hacer Oye, Ramera Porque la verdad Te dejo pa' afuera Eres un mequetrefe En este eje En esta tierra Y yo soy el jefe De diez mil Empiezas petroleras Rancet Dime qué estás haciendo Ya no estás fluyendo Te exaltas No estás compitiendo Con lo que tú estás diciendo Me doy cuenta Que en España Te quitaron el oro Y el talento Porque no mejoras En serio No lo entiendo Parece que has tomado Petróleo Voz de loquendo Yo para mí Te juro que este rapper Comprendo Que sea petróleo Porque es plástico Lo que va diciendo Te trabaste Ves que eres porquería Y justo el beat Reinicia con las rimas mías Me quitaron el oro Lo quita todos los días Pero tranquilo Devuelvo la monarquía Mira cómo yo te gano Porque ese es cruel Rancet vuelve con la base Sí, yo vuelvo con él Porque volvió la base Y volvió mi nivel Regresas la monarquía Es lo que te estás diciendo Quieres volver 500 años De sufrimiento Yo no lo entiendo Raperos no comprendo Me cago en el virrey Y también en sus dividendos No puedes entender Porque eres un tarado Vuelve la monarquía Solo si eres hacendado Porque no respetas A todo el asentado Ni al asentamiento Que son los que colocaron Nooo Qué bueno, bro Qué buena batalla, bro Qué locura, bro Todo esto, bro Historia Hermano, esto es historia Del freestyle, bro Tío Lo que ha pasado aquí Es historia del freestyle, bro Qué locura, bro Qué locura Cómo coño puntuó esto, bro Cómo coño puntuó esto, bro Muy buenas referencias de Lidzen Le voy a poner un punto En puesta en escena, bro Qué locura, bro, tío Excepcional, ¿no, tío? Qué locura Freestyle en su máxima expresión, bro Freestyle en su máxima expresión, bro Esto es freestyle de verdad, bro Todo lo que ha pasado aquí Increíble, bro Había un momento que estaba a punto de llorar y todo, bro Sí Guau, bro, tío Lo he sentido de verdad, tío Qué maravilla, bro Qué maravilla, bro Guau Increíble, causas, bro Qué liga tienen los causas, bro Qué liga tienen los causitas, bro Impresionante, bro Impresionante, bro Ok, ok Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3 Ey Divid, divi, 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 divi Este es de los raperos que nunca me ha puesto play Vas a gritar Mayday Después de que yo te encarcelé por romper la ley Tengo el 666 en la frente Tengo la potencia detrás de los dientes Te juro que tú no entiendo si entiendes Todo lo que yo te suelto te juro te ensucia la mente Dime de qué me habló Si te juro que no tiene mi flow Menos cuando se chapa el microfón Rapsen de serio, qué pena me dio Pensó que podía hacer un set de rap Dentro del track y pesó más la M de mediocridad Que la maldita P de pasión BCP on, soy el mejor Hijo de perra, dame el galardón Que yo te entrego toda mi noción Cuando el cora ya duele lo aguanta el pulmón Jefe raperos no entiende qué son Mucho menos se entiende de mi son Tú tan solo caminas sin son Te dejo amarillo como un sin son Dime de todo lo que quieras mi hermano Porque te juro que cada vez que yo domino este volante No puedes hacerlo de buena manera Ramera te desesperas Cada vez que en el micro yo estoy delante Dime qué carajo sabías tú Este es el mejor doble tempo de todo el Perú Hijo de perra A ti no te voy a apoyar mucho menos La multitud que quieren hablarme de eso Te juro que se va a caer por peso De esta batalla voy a salir ileso Luego voy a ir a cargarme en el congreso Tú no entiendes de la capacidad de versos Cada vez mi hermano controlo el universo Tengo todo el camino adverso Pero me miro al espejo y conmigo converso Todo es diferente, todo si me entiende La gente también sabe que yo estoy sonando Te he dicho excelente Porque antes me había caído Pero te juro que en el contenido Ya me sonó suficiente Este rapero no entiende Por eso se enciende Trata de superarme dentro de las rimas Y también en el doble tempo Cuando yo eleve todo mi coeficiente ¡Bien! ¡Wow, bro, tío! ¡Wow! ¡Dale, papi! ¡Qué bueno, bro! ¡Dale! ¡Dale! ¡3, 2, 2, 1! ¿Qué te pasa, chico? Sabes que yo a ti sea chico Dame la base que yo sí que la multiplico Viste como en el frente Sabes que yo me vuelvo rico Ey, los códigos hasta los descodifico ¿Has visto como yo te mortifico? Tú hace doble tempo Pero sabes que te lo aplico Porque en el doble tempo Te juro que te ganó rico Garral Bull no me ganaste tú Me ganó un micro ¡No me falla! Sabes que Rancancis lo representa Ahora el micro le falló a todo Por eso todos ya se dieron cuenta Pero Rancancis sí que lo incrementa Viene como una imagen que es violenta ¡Uy! 1, 2, 3, ya te gané ¿Tomaste cuenta? ¿Qué pasa en Lixen? ¿Qué te pasa en Lixen? Destruyó planetas, me dicen Freezer No sé cómo lo hice Represento hasta la tercera de vice Las veces que quise Soy un MC porque yo sí lo quise Me parece que la cara te pise Con esto me caracteriza ¡Qué bueno, bro! Las técnicas El caballo acaba llorando Esto sí que es gratis A ti te gano, es hábil Eres un rayo, tú eres un caballo Compitiendo contra un Ferrari O con un McLaren Tu rostro que se me aclare Rapeo en otros lugares En la pista yo dudo que me pare Oye, hermano Hoy día te rompo la jeta Con la fuerza que tenía El puño de Carlos Z Última, última Última Sabes que yo tengo música No vas a poder ganarme Soy el mejor rapero de esta república Túnica Labor de aquí es hacer el triste Creerte serio Para rapear mil chistes Qué bueno, bro Qué bueno, bro, tío Qué bueno, bro Nos vamos con el Segundo minuto Agüita, beba Te ha trabado mucho Le tengo que penalizar el flow, bro Le tengo que penalizar el flow Pero es muy bueno Ramsey, bro Es muy bueno, de verdad Muy bueno Ay, 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 qué rica camiseta Guten Morgen Guten Morgen Eso se supone que yo iba a ser el minuto primero Die Max, Grant Te mintió, te mintió Y me mintió mucho Yo, Mets, qué basura A ver si eres alemán Hablen alemán Ya, basura Ya, ok Mira, sí Frankfurt Frankfurt Friita Frankfurt es alemán Frankfurt Bayern München Bayern München ¿Qué dice, Mets? Tú que eres alemán, hermano Tú que eres alemán A tu chan, baby A tu chan La verdad solo cuenta ridiculeces Si yo te gano a ti es porque a mí me apetece Te voy a enseñar a ser persona y ser MS La gente quería que yo regrese Para que rapee aquí, sí, en el FMS Tú ya perdiste Red Bull, ya perdiste FMS Qué corajo está pasando que aún Ghost no aparece Pero apareció un fantasma Entonces yo te como porque a mí me llaman Pac-Man Salgo de la noche como Batman Me trago tu espíritu y hasta tu optoplasma Y lo que plasma este es mi plan maestro Mira cómo era magma en sexto Porque la verdad que yo voy a matarte Yo soy un volcán, el leviatán de Marte Eso se llama el monte del Olimpo Hoy día no la vas a pasar lindo La verdad te gano el sábado, el domingo Deja de rapear como gringo Porque tú estás mal Siempre le copias a Jota y a otra inicial Pero la verdad que te derroto Traigan a Jota y sáquenme la jeta De este Joto Porque no sé qué hace aquí Agua Sí, mano, agua Estoy penalizando mucho a Ramset por el flow Gracias por el follow, Luqui Estoy penalizando mucho a Ramset por el flow Si vas a ganar esta tan solo va a ser por Luqui Porque en todo el aspecto de rimas eres un inútil Si el cuerpo se muere entonces lo abro con Tumi Ya que quiere un volcán, bienvenido al pastor Uri Esto es peruano, mi neto De nacimiento, de mi concreto Tu rapper obsoleto La guardia y te la meto No tienes nivel Yo soy tan hardcore que tengo hasta el odio en la piel Tú no me entregas nada, mi hermano Porque no tienes disciplina Y ahora se va a caer tu autoestima Un fantasma sí apareció en tu vitrina Y te dijo Si quieres ganar entonces escribe rimas Lo mío suena diferente y elocuente Porque para mí, te juro, esa mierda no es cierto ¿Quieres hablar de Goz? Ella está en conciertos ¿Tienes idea lo que es tener que cargar algo muerto? Para mí tú no eres nada, no eres un freestyler Tu autoestima que tienes se devela en el aire Pregúntate quién carajos eres si eres alguien Yo bajé con el conocimiento de los aires Luego me dijeron que te dé la educación Que te baje, que te porfere, que te raje el pulmón Que te baje la autoestima cuando chape el micrófono Tú quieres que entregue el level, pero te lo doy no Qué bueno, Litzen Me encanta Bro, bro, bro Me encanta esta versión de Litzen, bro Estoy descubriendo un Litzen nuevo, bro Me encanta, más calmado, sin gritar Me encanta, bro De verdad, cien por cien, bro Dale Vámonos con el Deluxe Vámonos con el Deluxe Vámonos con un Deluxe Dale Un Deluxe Un delicioso Voy con el round delicioso, con el Deluxe Así que terminaste tu Litzen Inicias tu Litzen Así que HB, dame los honores, por favor Comencemos Comencemos Si se rompe el pulse, son 11 menos Y estoy hablando de puntos Porque no duras 11 Tan solo te corresponde sumarte 3 puntos Ok, ok ¿Alguien lo entendió? Si me dicen que sí, no es cierto Esto, aunque fuese a capela Podría convertirlo en un concierto Él dice que su amigo es Ghost Y carga con un muerto Yo soy Atlas Cargo un planeta con más de un millón de cuerpos Tú no eres Atlas Tú eres Ramsed Ni siquiera eres un emperador Serías un faraón Y no Love, Shade, Death Porque acabas muerto al final No dominas ni la base ni la capela Mucho menos Si te ponen algo que tenga que ver con algún instrumental No te metas en mi temática Si a eso te falta capacidad Yo soy Ramsed II Porque te hundo en mi imperio de Karnak Pongo tu carne viva adentro En la cual no vas a salvar Y aunque sea una pirámide y me ojo No se encuentra a la mitad Carajo, eres Ramsed Deja de meter personajes ¿Escuchaste así un chiste en sí? Si tu mensaje es decir que los demás no tienen mensaje Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Esperas que te baje? ¿Que el cerebro te lo raje? Yo no traje traje, pero traje Buena cita para esta noche Y generaré el ultraje ¿Y tú crees que tener un conocimiento totalitario? Y creer eso es precisamente todo lo contrario Como dice Chiste MC, tú no tienes criterio Porque aunque te llames Chiste MC MC nunca te tomarán en serio Y que no, que tomen en serio Al final estoy a punto de moverme en el hemisferio Qué triste que este, pseudo-rapper serio Se crea el mejor cuando yo controlo el milenio Que tú eres chiste, no pasas filtros Yo te gano y festejo con Daguiltros Tú no lo sabes hacer con misiles Porque yo vine más picante que el chile Tú viniste picante que el chile Dale en esa pista Tú célebralo con Kiltros Yo con los liricistas Que si estrenen en la pista del boom bap No Ramzed No vas a pertenecer a Mambo Rap A Mambo Rap, la neta Porque eres copia del fucking Bubaceta De Bubaceta Deja que te lo escupa Movimiento original Y detrás está Sayang Supa Y detrás va Lil Supa Esos raperos que de lejos observan tu level con lupa Que vas a hablarme de eso en el beat Yo crecí de la escuela De talking con click Lil Supa tiene razón Yo, Lil Supa, entreno con monjes en Japón Han visto el último tema de luz Él solo lo verá si lo pongo ahí en la cruz Si lo pongo yo en la cruz Que con monjes de Japón Si el último tema no es luz Es el disco en neón Este rapero es un simplón Eso pasa cuando Lil Supa baja al barrio Y le presta su blog Es que tú escuchas a Lil Supa todos los días Yo dejé de escucharlo cuando Cancerbero Le dedicó Jeremías ¡Oh, Dios! ¡Uyas mujeres mías! En la cual solo demuestras una falsa hipocresía Una falsa hipocresía Más ganarme si es tu anhelo No hables de Cancerbero Que él ya se encuentra en el cielo Y si tanto conocerlo Para ti va a ser su anhelo Y los golpes que propino Solo son rompiendo el hielo Solo están rompiendo el hielo Porque su mensaje Trapasa la capa del subsuelo Va un mensaje para mi abuelo Yo te voy a ganar y te lo juro por el cielo Te lo juras por el hielo Yo lo juro cuando quiero Más todo tipo de juramento Si es verdadero Porque en mis principios siempre que he ido primero Eso mismo me ha hecho campeón Y irme al extranjero Porque no eres Cancerbero Es mejor que tú te agaches Dale Tú eres un mono perdiendo contra un apache Y la verdad que yo rapeo al 100% Represento al rap latino Y tú también Sí, yo soy un nude Compitiendo en un apache Pero también espera tu nombre que lo tache O tal vez que marches Bienvenido a este lado de la fila Es el bando de los Comanches Lavando de los Comanches Pero la verdad que no es a capela De los Comanches aunque le duela Es tan estúpido que en vez de alimentarse Es normal que coman chelas Que que coman chelas a la mierda ¿Dónde es la respuesta? ¿Ves que tu cerebro no compite en esa gesta? El mío tiene buena capacidad De contestar en rap Tanto que fecundo mientras cerebro gesta Ah, sé que estás hablando Es normal que sea una peste Yo soy un extraterrestre ¡Gos, pero has visto el fantasma este! Te encuentras adentro de la mansión Winchester ¡Bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Tres, dos, uno! ¡De Ramsés! ¡No, tío! ¡Unánime! ¡Réplica unánime! ¡Así que! ¡Hago en mi puta vida, bro! De Ramsés, tío Es de Ramsés, bro, tío No te acepto la réplica, bro No, no, no te acepto la réplica, bro Para mí es de Ramsés, bro Lo siento si parezco un Julián, bro Lo siento si parezco un Julián, bro Pero para mí es de Ramsés, esta batalla, tío Para mí es de Ramsés, bro Para mí es de Ramsés ¡Aquí, ok! ¡Y ya, 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 ya! ¡Y ya lo vamos a ver! ¡Tres, tres, tres, dos, 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 uno! ¡Tale, dale, dale, man! Dado que cada que te la clavo, te juro que me lo aclaro Este rapero también pierde en octavos Pero contra mí porque yo lo cago Al cabo que ni quería yo competir contigo Sabiendo que también serías mi amigo Tú puedes ganarme, claro que sí, MC Pero tan solo en un colectivo ¿Por qué rapegaste así? Si no te adaptas al instrumental Yo te juro que aquí yo soy el king Porque ninguna rima sale mal Sabes que tú sí que eres un Gil De principio igual Empezaste como skill Y ahora terminas igual Empezaste como skill Y ahora terminas igual Esa mierda que tú has hecho A mí sí me sale igual Esa mierda que tú cuentas Pa' mí no es original Ves que solo eres la copia De la de esa decimal De la de esa decimal ¿Qué está hablando este MC? Si no te nega y puede Y cada vez que yo vengo Sabes que yo tengo fluidez Quiso hacer hardcore Y le salió una estupidez Hace el host de Colombia Intentando imitar a BKX Calle hijo de puta mi hermano Porque tú no tienes estilo Demasiado bueno Por eso me mato el camarada Que piensa que puede renovar Contra su rima en mi mano Pero te juro Solo me suelta preparada Sabes que quieres hablarme a mí Si sabes que en el beat Tú no haces nada Cada vez que tú piensas Que vas a ganar Es un silencio trabada Calle te la boca Porque tú eres poco fluoro Sabes que si quiero vengo Por eso que te ignoro Que imposible que me ganes Porque tú eres un bobo Ganaste el corre camino Compitiendo con metero Por eso que yo te jodo Sabes que yo te doy todo Que imposible que me ganes Porque tú eres un bobo Este rato está en busca de plata Y con mi talento Y he encontrado Me hijo de puta Que tú no tienes talento Mucho menos en ese referente Del movimiento Sabiendo que yo también Estoy justamente en ese proyecto Te juro que te voy a aniquilar Al sin talento Piensa que me gana Dentro del movimiento Pero mi hermano Te juro deje la pelota dentro Porque Stick me puso el centro Y mi botín dice Tengo talento Dice que vienes sin talento Yo soy venezolano Te mato con la sin talento Ha dicho como yo te mato Porque con mi skill comento Que no puedes siente Mil lamentos Hoy día vino MC En el hardcore No es Deep Web Y yo soy Thor Muy buena canción Ves que tú No dominas todito Este movimiento Piensas que tienes noción Pero a mí me sale natural Y de nacimiento Que quieres hablarme De que tú dejas la cinta adentro Si vas a cantarte otro tema Dile a demandado Que ponga la cinta adentro Que ponga la cinta adentro Mira mi skill perfecto Gana mi intelecto No este heel muy recto Yo sí que lo mato Cada vez que tengo el talento Sabes que lo infecto Quieres hacer doble tempo Te acabo de enseñar Uno perfecto No no es uno perfecto Sabes que he perdido Justamente contra mí Porque ya acabo de ganar Justo con mi skill Literalmente Tu mente no me perdura Hijo de perra Tú no eres de mi cultura Piensas que puedes igualar Todo mi level pelele Pero te duele Porque jamás en tu vida Estar a la altura Última Es que la caga Mira el video Ha tenido diez trabas Su doble tempo es baba Al jurado no se lo aclara Ven Mira me da la cara Oye Maldito tarado Con todo las trabas Te has hecho Sabes que no me has ganado A ver que sale bro Muy bajo nivel Para mi bajo nivel Han bajado el nivel aquí No se Igualmente ha sido una muy buena batalla Para mi es Ramcet Por un punto Para mi es Ramcet Otra vez bro Para mi es Ramcet Bro Chicos entonces Como te has sentido Con tu batalla hermano Cuéntame Algo rápido Hostia una entrevista Ahora no macho Me quieres dar el puto resultado Por favor bro Como van a hacer una entrevista A la réplica Por favor Le he dado todo Porque Ramcet es un competidor fuerte Y creo que se merece Que yo pute esté a tope Y así como yo creo Que él también Así que Perfecto Tu Ramcet Igual igual la verdad Igual Como que quería hacer El mismo doble tempo Pero siento que Ya lo hemos hecho Siento que lo podemos hacer Entonces Quería basarme más Intentar responderte Pero nada Yo como él dice él Yo creo que él también Se merece Que yo saque todo el nivel Igual yo de él Entonces A gusto A gusto Perfecto Entonces Bueno muchachos Ahora sí jurados Lo tienen Perfecto Por favor Aquí cada uno Te han mandado Pueden hacer la cuenta Sí Señores del jurado Con la mano Por favor Indicando Si hay ganador En un lado En el otro lado Una réplica A la cuenta De 5 4 3 2 1 Oh Réplica ¿Qué onda Cortina? Oh shit Motherfucker Insane Está disfrutando Te estás dejando Pues nada chicos Te estás pegando un viaje Hoy el guión es Hoy el guión es Réplicas hasta que gane El Itzen bro Así está la cosa Por Perú bro Hay dos Hay dos jueces Que han Que han votado a Ramset Por lo menos Hay dos putos jueces Que han votado a Ramset Hasta que gane El Itzen bro Venga Dale va Dásela al Itzen ya bro Mira No quiero ni votar ya bro Tío Te hago en mi puta vida bro Ok Dale Ey 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 Sabes que yo a ti te gano Una base gitana Para leerte la mano Si voy a leerte la mano Tus rayas Están diciendo Que yo te gano Tus rayas No están diciendo Que yo te gano Ten cuidado Que tu cerebro Yo lo profano Como de gitano Quieres leer mi mano Si tu destino Se ve en el humo Del cigarro A mi me gustan Estos pasitos felices Estoy enseñando Cómo es que se pisa El Itzen Hijo de puta Kyler Vine a enseñarte De mi baile Vine yo a enseñarte De mi baile Yo de la calidad Que te da un buen freestyler Este rapero Te juro que no me motiva Parece un protestante Rechazando A lo que antes Le dio vida Lo que antes Le dio vida No te dio vida Red Bull Si en ese evento Tú no estarías A full En la street Yo si tengo actitud Se viste de Madrid Y parece Cruz Azul Pero yo estoy Con Alemania Mi hermano Es verdad Esta vez estoy de alemán En el RAP Me dio vida Red Bull Eso lo sé Y a ti cuatro tipos De RCP De RCP A ti Goz Oye Gilly Tú no vas a ganar Si vengo en el beat Es un alemán Tú claro que sí Soy un alemán Yo pa' esto nací Yo pa' esto nací Yo también Pa' partirme el estilo En el beat Tú rapero Regresa a tu girón Que yo visto de Alemania Tan negro como Gerón Tan miedo como Gerón Es mi plan Y yo a ti te gano En nombre de Geram Tú no lo sabes hacer Soy el Ram Este es el A Formas parte de mi plan Solo falta que digas La del Bambam La de Revivo con Pan La de Traigo Agutanglan La de blanco y negro De Black and White Y falta que saques la libreta Pa' que vean que no es freestyle Yeah Pa' que vean que no es freestyle Es mi 100 Yo saco mi libreta Porque es libre también La verdad que tú no sabes seria No es mi culpa Que mis neuronas Ya sean enciclopedias Si es que tienes razón Tu libreta es libre también Tu alma la es Y la encarcela tu piel Este rapero te juro No hay nivel Está bajando el level Y yo subo el decibel Y tú subas el decibel Decibelocidad quieres Pues yo pongo el nivel Tú eres el decibel No se nota Tú no eres real Eres realmente idiota Tú no No eres realmente idiota Estás abajo de mi suela Y de mis pelotas Te has dado cuenta Dentro de tus lagunas Cuatro trabadas Y una Qué pendeja es la fortuna Réplica Ahora que no se puede dar réplica Ahora Ahora que no se puede dar réplica Es réplica Cosas de la vida Eso pasa por dar réplicas innecesarias A ver A ver qué pasa No me quiero enfadar No me quiero enfadar No me voy a enfadar A ver qué pasa Los prohibidos Tírate los prohibidos Tírate los prohibidos Tírate los prohibidos Tírate los prohibidos Jota Tírate los prohibidos Jota Tírate el paso Ayer fue Hace un tiempo Fue su gol Para el respeto Para mí Jota Tírate el paso Mano Te he mandado Estás loco Sube encima mío Y empodérate ¿Quién te ha hecho tan crack, man? Bien Ok, señor Mami, dale vuelta Y térrame Gracias Gracias por esos beats, hermano Gracias por esos beats Papi, te quiero Qué bueno, bro Increíble, bro Te quiero Y gana Ramset Gana Ramset Mira Se la merecía, bro Voy a ser totalmente claro, bro Gracias por esos beats De verdad Te quiero, hermano Voy a ser totalmente claro aquí, bro Esta batalla Era de Ramset Antes de la réplica En la réplica Y en esta réplica La réplica Pero danse la Ramset Que se la merece Desde el principio Muchísimas gracias Por los beats De verdad Me has alegrado la noche, bro De verdad, tío Muchísimas gracias ¿Cómo te llamas, bro? Muy buenas Mi nombre es Yagami Y soy el propietario Orgulloso De la comunidad de freestyle Más crítica del mundo Yagami Batallas Y bien En este canal de Twitch Lo que hacemos es Sobre todo Contenido de batallas Ya sean Puntuaciones de batallas Reacciones Tier list También rapeamos De vez en cuando Y nos gusta mucho Hablar entre nosotros Y crear Una comunidad Sin toxicidad Y con una perspectiva Crítica amplia Únete a nosotros Y con una perspectiva Y con una perspectiva Y con una perspectiva